Hola cineastas, les doy la bienvenida a esta nueva sección de Cineastas MX llamada Cinema Review, en la cual les daré mi opinión, los puntos buenos y malos, si vale la pena o no ir al cine a gastar algo de dinero. Mi nombre es Antonio Velázquez y comenzamos. Kingsman, el círculo dorado. A continuación de la grandeza Kingsman, el servicio secreto, del 2014, dirigida por Matthew Baum, esta primera versión fue un gran éxito que nos presentó el mundo del espionaje desde una perspectiva, podríamos decirle, extravagante y novedosa, más allá de los juguetitos de James Bond o de las clásicas películas series de espionaje. Esta está basada en una novela gráfica de Mac Miller y como toda película basada en cómics o alguna novela gráfica, toma elementos exagerados pero que no le quita valor a la cinta, con lo cual sigue siendo bastante recomendable para los que gustan de este género. En esta ocasión, Matthew Baum nos cuenta qué pasó tiempo después de donde nos dejó con la película anterior, encontrando a nuestro protagonista, Exy, interpretado por Taron Egerton, en su vida como un Kingsman hecho y derecho, cumpliendo tanto el rol dentro de la Agencia de Seguridad Internacional como su rol en la vida normal, con una pareja y los inconvenientes que esto puede traer. Pero no te preocupes, ese no es el eje de la película. Esta cuenta con diferentes cambios, la cual nos va llevando con una historia bastante interesante y que se puede disfrutar. ¿Supera la primera entrega? Lamentablemente tengo que decir que no, yo esperaba muchísimo más de esta película, aunque no es mala, porque cumple con la cuestión principal del cine, que es entretener. Pero no pasa de ahí, le faltó esa naturalidad con la que contaba la primera entrega, en la cual teníamos a Samuel L. Jackson como el villano principal, el cual nos da un toque más cómico. Esta, en nivel de comedia, está un poco más forzada, de nivel de comedia, y muchos chistes, aparte de no funcionar, no son graciosos. Pues en sí ya caen en lo clásico que es el pastelazo a la hora de contarte un chiste, y te ríes por compromiso en algunas escenas. Bueno, eso te lo digo desde un punto personal. También existen dentro de la película muchos personajes que, más que necesarios, están ahí por estar, como es el caso de un cantante que sale en la película. No te voy a expoller el nombre, pero necesitamos que la veas, si es que la quieres ver. Pero su manejo de este personaje fue absurdo totalmente, pudieron haberlo ocupado de una mejor manera. Pero no, no funcionó totalmente. Luego, tenemos a la villana interpretada por Julianne Moore, la gran actriz Julianne Moore. Bueno, con respecto a esta villana, es una villana con propósitos claros, que podemos decir hasta interesantes dentro de lo que quiere hacer, pero hasta ahí. Ya cuando llegas al momento de enfrentarse, que los protagonistas se tienen que enfrentar con el villano al final, o la villana en este caso, no, no sientes una motivación así como por decir que quieres que espase algo más. O sea, simplemente ya, la vencieron y pues ya acabó la película, y pues ya, no te deja algo más. O sea, no te da más de lo que te tiene que dar. Bueno, pues en sí, Kingsman 2, El Círculo Dorado, viene siendo una película más de las que se estrenan durante todo el año. Yo, la verdad, esperaba muchísimo más de esta película. Tenía unas expectativas, no, bastante buenas, como me dejó la primera. Cómo olvidar aquella escena épica en la iglesia, acompañada por la canción de Freebird, mientras están sucediendo sucesos bastante bizarros. Esa fue una buena secuencia en esta película. Yo esperaba que en esta me entregaran alguna escena, la cual pudiera superar esta que les menciono, pero lamentablemente no. Lamentablemente es una película... Siento yo que ya le hicieron más de fórmula para vender, y de ahí no sacaron más provecho de la misma cinta. Esperemos que para la siguiente entrega nos den algo con un poco más de carne en la historia, un poco más entrañable en la historia, no tan superficial. Sabemos que es una, como les mencionaba anteriormente, es una película basada en una novela gráfica o un cómic, pero pues sí hemos visto que hay películas que han hecho en base a esto y nos han entregado buen material. Esta es Palomera al 100%. Y bueno, pues en una escala de 0 a 10, como calificación yo le daría un 6.5. O sea, es recomendable para quien quiera verla, o sea, bueno, para quien tenga el gusto de este tipo de películas de acción, de stunts, de explosiones y nada más, es para este tipo de público. Para personas que gustan más el cine más elaborado, con una base más establecida, no se las recomiendo mucho porque caen muchos problemas en esta película. Pero bueno, eso ya lo decides tú cuando veas esta película. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta nueva propuesta que traemos para ti en Cineastas MX. Si tienes alguna película a la cual te gustaría que comentáramos, déjalo en la parte de abajo de los comentarios. Si tienes alguna sugerencia por igual, puedes dejárnosla en la parte de abajo. Esto es Cinema Review de Cineastas MX. Yo soy Antonio Velázquez y nos vemos cuando el clip todo se encienda. Adiós.